Yo sé que nada me voy a llevar Cuando me pase la cuenta de cobro Cuando la muerte me venga a rondar Solo me quedan aquellos gozosos Por eso a diario me ven trabajar Por eso a diario de lo que siembro recojo Nunca me paro a mirar trabajar Nadie recoge lo que siembra otro Si estoy arriba me ven con envidia Si estoy abajo soy un fracasado Tener contenta a la gente no es negocio Yo quise hacerlo y no pude lograrlo Lo que hoy me bebo, lo que hoy me como Lo que me juego, lo que me gozo Tan solo eso voy a llevarme Cuando me dejen en aquel hoyo Si tomo trago, si soy juicioso Me lo critican, de eso no como Nunca se tiene la gente contenta Por eso mi vida la vivo a mi modo Así es la vida compadre Hortúa Lo bueno que hago, eso me llevo Lo malo que hago, lo cargo en mi hombro Cuando alguien brilla con su luz propia Eso despierta envidia y odio Hoy vivo solo, hoy como solo Hoy río solo y lloro solo Tengo a los míos que son muy pocos Y los demás me hacen estorbo Lo que hoy me bebo, lo que hoy me como Lo que me juego, lo que me gozo Tan solo eso voy a llevarme Cuando me dejen en aquel hoyo Si tomo trago, si soy juicioso Me lo critican, de eso no como Nunca se tiene la gente contenta Por eso mi vida la vivo a mi modo